Mi nombre es Michael Lavra, tengo 29 años, soy de la Comuna de la Florida. Recibí una ayuda técnica muy maravillosa que consistía en este VIP de estado eléctrico. Esta silla se me hizo entrega en mi domicilio. Fue el alcalde de cárter a dejármela junto con mi gineciólogo Eduardo. Y el equipo de la unidad de discapacidad que se encuentra ubicada en Colombia. Y bueno, estoy súper contento porque el día de hoy me encuentro trabajando acá en Líder, Walmart, como ejecutivo comercial. Y me abrió un montón de puertas en todos los sentidos, ya sea en la independencia en mi hogar y en mi trabajo. Bueno, en primer lugar esta silla al ponerse de pie elonga mi cuerpo, hago ejercicio sobre lo mismo. Y libera mucho el peso de las personas que me cuidan también. Con este beneficio, 30 vecinos fueron beneficiados con la silla. El beneficio de la silla en cuanto a lo que es salud, tiene impacto en lo que es lo respiratorio, cardiovascular, poste muscular. Y también tiene otro impacto que en lo social, en la inclusión y también, como lo vemos acá, desde el punto de vista laboral. Bueno, yo estuve dos años sin acudir a ninguna ayuda técnica. Sin embargo, en el momento que pedí ayuda a mi municipalidad, la ayuda demoró un mes. En un mes se demoraron en traerme una silla, una cama clínica, entre otras ayudas técnicas. Con el tiempo que ha ocupado la silla, ha podido hacer ejercicio. Hoy en día lo vemos mucho más independiente. Encontró un trabajo y al final hemos cumplido el objetivo y ha superado las expectativas que nosotros teníamos en la misma silla. Muchas gracias a toda la municipalidad, al programa Discapacidad. Acérquense a sus respectivas unidades de discapacidad. Hay ayuda, hay que moverse, no hay que quedarse discapacitados. Gracias.